Te damos el control absoluto, te damos el dominio, el gobierno, te decimos papá que estamos hambrientos, estamos desesperados y necesitamos un encuentro personal con vos, necesitamos sentirte, que nos marques, que nos selles con tu fuego en esta noche. Oro por cada joven, cada adolescente, cada padre, cada hijo tuyo que está en este lugar y declaro una noche de consagración, una noche de volvernos a ti, de volvernos al centro de la adoración que es Cristo y en el nombre de Jesús echamos fuera todo cansancio, toda distracción, toda preocupación y toda culpa que el enemigo se atreva a tirarnos en contra porque esta es una noche para encontrarnos con nuestro padre y nada va a impedir que los hijos hoy se encuentren con su padre celestial. Te amamos papito, te adoramos y te damos esta ofrenda de aplauso a ti Jesús, solamente a ti Señor. Oh... Papito hermoso eres tú, volvemos a ti Señor. Gracias Jesús, podés tomar tu asiento Hay una atmósfera preciosa Mi nombre es Sandra, soy argentina Hace desde el jueves que estamos con mi esposo En su hermoso país, este es nuestro primer viaje a Chile Y estamos felices, contentos, agradecidos a Dios Por poder disfrutar de este tiempo Y hay una palabra que Dios puso en mi corazón Y la quiero compartir con todo mi amor Y quiero pedirte que estés atento, ¿sí? Que nada, te distraiga, que haya el menor movimiento posible Y que puedas estar abierto a lo que el Espíritu quiere hacer Desde que entré, sentí en mi corazón el amor de Dios por ustedes Cuánto los ama, cuánto los ama Y luego de compartir la palabra Si pudiera orar por cada uno de ustedes Y que ustedes puedan sentir cuánto Dios te ama Cuán especial sos para Dios Cuánto Él te anhela en su presencia Y como cantábamos recién Cuánto Él te quiere llevar a su corazón Quiere darte ahí capacidades, diseños, estrategias Una unción fresca para este tiempo Y no quiero empezar a predicar lo que Dios puso en mi corazón Sin decirte que Dios te ama Que Él te ama Que Él está enamorado de vos Que Él no te va a dejar fácilmente No se va a rendir Te va a ir a buscar Como en una de las obras Hasta el mismo infierno Va a bajar Te va a sacar de tu infierno Y te va a llevar a sus planes A sus sueños Que siempre son mejores que los tuyos Que los míos Al Señor no le importa Si tiene que luchar Como hemos visto En algunas de las obras que hicieron Contra el mismo diablo Contra mil demonios No le importa escalafón de demonios No le importa la magnitud de una adicción La magnitud de un pecado La magnitud de una falla Ni la magnitud de tu desobediencia Él no se va a dar por vencido Su amor es incansable Su amor es inagotable por vos Y no se cansa de amarte Y quiero decirte algo muy especial En esta noche Dios no está enojado con vos Decirle al que tenés al lado Dios no está enojado A Él le duele Que nos alejemos de Él Él se enoja Y tiene un enojo santo Contra lo que te va a hacer mal Contra el pecado Que te va a traer muerte Que te va a traer Perdón Estoy moviendo mucho Que te va a traer condenación Él tiene Él se enoja contra aquello Que viene a dilapidar Y a postergar tus sueños Él se enoja contra Satanás Porque continuamente te está distrayendo Y te está desenfocando de sus sueños Él se enoja contra el sistema Que te absorbe Que te llama la atención Tanto que muchas veces te olvidás Que fuiste creado Para adorar a un solo Dios A uno solo Que Él es digno De ser adorado Él se enoja contra aquello Que te daña Y contra aquello que trae muerte Pero Él no está enojado con vos Él te ama Y si tiene que bajar A las profundidades En las que estás Si tiene que bajar al fango Y embarrarse Lo va a hacer Porque sos su hijo Porque sos su hija Porque sos propiedad privada de Él Y Él no se avergüenza de vos No se avergüenza Amén Amén Vamos a Mateo Al primer Primer Evangelio Del libro de San Mateo Capítulo 4 ¿Lo encontraste? ¿Lo leemos juntos? La tentación de Jesús Mateo capítulo 4 Versículo 1 Dice Entonces Jesús Fue llevado por el espíritu Al desierto Para ser tentado Por el diablo Y después de haber ayunado 40 días Y 40 noches Tuvo hambre Lógicamente Y vino a Él El tentador Decí conmigo El tentador Vino a Él El tentador Y le dijo Si eres hijo de Dios Ay, gracias Si eres hijo de Dios Decilo bien fuerte conmigo Si eres hijo de Dios Di eso Si eres hijo de Dios No si crees Si te sentís Si eres hijo de Dios Di estas piedras Que se convierten en pan Y Jesús respondió Escrito está No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Entonces el diablo Le llevó a la santa ciudad Y le puso sobre el pináculo Del templo Y le dijo Si eres hijo de Dios Decilo conmigo fuerte Si eres hijo de Dios Échate abajo Porque escrito está Y a sus ángeles Mandará Acerca de ti Y en sus manos Te sostendrá Para que no tropieces Con tu pie en piedra Versículo 7 Jesús le dijo Escrito está también No tentarás Al Señor tu Dios Versículo 8 Otra vez Otra vez Le llevó el diablo A un monte Muy alto Y le mostró Todos los reinos Del mundo Y la gloria De ellos Y le dijo Todo esto te daré Si postrado Me adorares Quiero que Que dejemos Este capítulo aquí Y quiero que hablemos Un ratito Unos minutos Sobre esto Jesús estaba empezando Su ministerio Y él Fue llevado Por el espíritu Pero la tentación No vino Cuando él empezó El ayuno La mía nos dice Cuando ya hacía 40 días Que estaba ayunando Y que estaba orando Que no estaba comiendo Y no estaba bebiendo Vino el tentador Y vino con una pregunta Vino a decirle ¿Cómo le dijo? Con un poquito más de fuerza Da vuelta ¿Cómo le dijo? Si eres el hijo Claro No vino el diablo Y dijo Si eres el hijo De Dios No vine el hijo Si vos sos el hijo De Dios Convertí esa piedrita En pan Y sacate el hambre Que tenés Y Jesús le dijo No, no, no Escrito está No solo de pan Vivirá el hombre Escrito está Jesús Conocía la voluntad Y nos dice ¿Sabes cuando somos Pan comido Para el diablo? Cuando no sabemos Quiénes somos Y de qué manera Nosotros vamos a conocer Nuestra identidad Y quiénes somos En Dios Escudriñando la palabra Conociendo su palabra Es la única manera De conocer Quiénes somos Lo que Dios piensa De mí Lo que Dios piensa De vos Entonces el diablo Vino al comienzo Del ministerio De Jesús Bien Vino a interrumpir Un comienzo Pero también vino Cuando Jesús Estaba a punto De concluir Su preparación Porque Él fue Al desierto A prepararse A nutrirse De la presencia De Dios Y a capacitarse En el espíritu Para poder tener Luego tres años De ministerio Incansable E interrumpido Y no solo Porque iba a tener Tres años De ministerio Jesús fue a prepararse Para poder morir En la cruz Por vos y por mí Él fue a prepararse Para morir Entonces No es casualidad Que en esta edad En la que tenés En la que te estás Empezando a preparar Estás empezando En secundario O estás a mitad De secundario Algunos de ustedes Ya empezaron La facultad O están por terminar La secundaria Para empezar La facultad No es casualidad Que en este tiempo Que Dios te llama Que empezaste A tocar un instrumento O que empezaste A actuar Que empezaste A trabajar Con multimedia Con arte En la iglesia Y te estás dando cuenta Que hay cosas Dentro tuyo Que pueden ser usadas Para la gloria de Dios Bueno No es casualidad Que en este momento Venga el tentador A preguntarte ¿Estás seguro Que sos hijo de Dios? ¿Estás seguro Que sos hijo de Dios? ¿Y sabes una cosa? Cuando vamos A la tercera ocasión En que el diablo Lo tienta Jesús Versículo 8 Dice Otra vez Le llevó el diablo A un monte muy alto Y le mostró Todos los reinos Del mundo O sea No lo convenció De que comiera pan No lo convenció De que hiciera una locura Que se tirara De un pináculo Para que venga Un ángel Y lo lleve volando El diablo Ustedes dirán Pero qué fantasioso Que es el enemigo ¿Cómo le va a decir A Jesús Que se tire? Es una pavada Mirá si Jesús Iba a tirar Medio loco Lo que el diablo Le dijo Tirate Jesús Va a venir un angelito Y te va a agarrar Y te va a llevar Y uno dice Pero qué locura Sin embargo A nosotros Nos pasan cosas así Muchas veces Nos tiramos de pináculos Y no viene ningún angelito Nos hacemos Triza contra el piso Nunca te dijeron Es una locura Lo que estás haciendo Y vos lo sentías En tu espíritu Que no te iba a bendecir Que no lo hicieras Que no era bueno Que no te iba a ir bien Pero fue más fuerte Tu tentación Fue más fuerte Tu deseo De tirarte Y te tiraste Como decimos en Argentina A la pileta Pero la pileta Estaba vacía O piscina Como dicen ustedes ¿Nunca te pasó? Entonces No es tan fantasioso Que el diablo Le haya hecho Todo un mundo imaginario A Jesús Y le dijo Mirá Jesús Si vos te tirabas Ven un angelito Te va a llevar Y te vas a salvar ¿Sabés qué? Al diablo Le fascina Jugar Con tu imaginación Porque Jesús Tuvo que imaginarse Tirándose del pináculo Porque Jesús Era de carne y hueso ¿Sí? Él estaba Fortalecido En el espíritu Él era Dios hecho carne Pero era de carne y hueso Como nosotros O sea que Jesús Tenía Imaginación Él tenía Creatividad Él tenía Forma De diseñar Cosas De hecho Él era un artista Era carpintero Y ustedes saben Que ser carpintero En esa época Es como ser un ingeniero Ahora Es como ser un arquitecto Es como Ser realmente Un 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 artista Plástico Un artista Un diseñador Había Mucha creatividad En Jesús Y el diablo Lo sabía Jesús no era una persona Que vivía Sentadito Orando Buscando a Dios Y su mamá Le hacía todas las cosas Él desarrolló Un oficio Era carpintero Y tenía Mucha creatividad ¿Ustedes se imaginan A Jesús haciendo Una mesa toda chueca? No Yo me imagino A Jesús Haciendo los mejores Muebles de su época Los mejores diseños Porque Era el hijo de Dios Entonces No es Cualquier cosa Que el diablo Venga y le diga Jesús Hace esta locura Tirate del pináculo Porque hay un versículo En el antiguo testamento Que dice Tus ángeles Mandará Delante de ti Para que tu pie En otros pies Entonces Jesús tuvo que imaginarse Y decir Ay si me caigo Y de repente dijo Satanás Escrito está No tentarás A Jehová tu Dios Y lo echó fuera Pero acá me quiero Detener un rato Al diablo Le fascina Jugar Con nuestra Imaginación Está bien No voy a hacer Ese pecado Pero como sería Si lo hago Y uno empieza a pensar Me subo al pináculo Me tiro Y un angelito Me lleva Cuando termino De verlo En mi mente Cuando me doy cuenta Mis pies Me llevaron Al pináculo Del templo ¿Me explico? El arma que el diablo Está usando muchas veces Muy seguido En esta edad En todas las edades Pero muy fuertemente En los adolescentes Es la imaginación ¿Por qué? Porque todo el tiempo Estamos estimulados Todo el tiempo Vemos imágenes Todo el tiempo Estamos siendo sacudidos Por imágenes Por diseños Que vienen De un sistema Que vienen Del mundo Que vienen Del corazón Del enemigo Y es muy fácil Que nosotros podamos Sin darnos cuenta Nunca te pasó Estás acá sentado Un predicador Soltando una palabra Y tu mente Está En En otro planeta ¿Sí? Tu mente está En mañana En pasado En la chica que te gusta En el chico que te gusta O en la materia Que tenés que sacar En febrero Porque si no nos pasas De año Tu mente ¿Nunca te pasó? Es que al enemigo Le encanta Seducirnos Silenciosamente A través De la imaginación Pero Sandra Yo al final No pequé No lo hice Pero en tu mente Te tiraste del pináculo Y en tu mente En tu corazón Y en tu mente Y en tu alma Caíste en la tentación Y Jesús Y Jesús en esta noche Viene a sanarnos De la tentación Y a Hacernos entender Que aunque el enemigo Venga Con un arma silenciosa Como en la imaginación Vos te podés levantar En autoridad Y decirle al diablo Como Jesús le dijo Escrito está No voy a tentar A Jehová Mi Dios Si no voy a pecar De hecho Tampoco voy a pecar En mi pensamiento Y voy a guardar Mi creatividad Y mi imaginación Para hacer cosas Como las que vimos recién O a alguien Se le tuvo que ocurrir Hacer este diseño A alguien Se le ocurrió Que hoy vinieran Y tuvieran Un lunch No sé cómo le dicen ustedes Un cóctel Una entrada A alguien Se le ocurrió Que a las 7 de la tarde Íbamos a tener hambre O sea que Hubo una mente Que pensó en eso A alguien se le ocurrió La canción que escuchamos De Tercer Cielo Las otras no las identifiqué De quienes eran A alguien se le ocurrió Que una canción así Podía tener un impacto Evangelístico tremendo A alguien se le ocurrió Bueno vamos a hacer Una reunión Y vamos a hacer Una obra de teatro Porque alguien va a venir Y esa obra de teatro Le va a ser de bendición Hubo un diseño ¿Me explico? Hubo una idea Hubo una creatividad Y en este año El Señor viene A sanar tu imaginación Para que tu creatividad Esté puesta Un 100% En las manos de Dios Y con tu imaginación Con tu creatividad Con los diseños Con el arte Que hay en vos Dios me habla De que esta es Una iglesia de arte Y quiero soltarle algo A mi espíritu Con mucho temor Con mucha autoridad Decirles que Quizás Tal vez Hasta sean criticados Por la creatividad Y por romper Moldes Y estructuras Porque Dios Los lleva Realmente A otro nivel Por algo El Espíritu Santo Nos está convocando Por algo Él nos está diciendo A través de la adoración Vení a mi corazón Internate en mi corazón Buscá mi presencia Porque ahí está Tu potencial Ahí está Tu poder Ahí está Tu autoridad En el corazón De Dios Está tu fuerza Está tu amor Está tu alegría Está tu energía Está tu creatividad Y nosotros somos La imagen de Dios Nosotros somos El diseño de Dios En la tierra Y fuimos creados Su imagen Y Dios Es un Dios creador Entonces Todo lo que te animes A hacer en este 2019 Dios lo va a potenciar Porque Él te bendijo Con arte creativo La palabra creatividad Es una palabra Que Dios pone En mi espíritu Se lo digo A los líderes El Señor quiere Que rompan moldes Que se animen A hacer el ridículo Me voy riendo De antemano Así se van Van siendo Entrenados Van a tener que Hacer el ridículo A veces A agradar a Dios Va a ser chistoso Para los demás Ah, mira Se está dorando Mira el tonto Ahí está tirado Llorando Moqueando Bueno, vamos A hacer el ridículo Muchas veces Pero lo que nos Tiene que interesar Y lo que nos interesa Es que nuestra imaginación Sea redimida por Dios Y la creatividad Del cielo Sea depositada En nuestra mente Y empecemos Vamos a funcionar De acuerdo A cómo funciona El cielo Y los diseños Del cielo Puedan bajar A vos A tu edad O decir A mí Que tengo 13 Recién Que tengo 12 Que me llevé Como No me llevé Materia Me llevé El recreo La portera El director A mí A mí Que mi mamá Me tiene castigado Hasta que saque Las materias Sí a vos Vas a ponerte a estudiar Vas a sacar tus materias Y vas a empezar Un 2019 Lleno de creatividad Lleno de pasión Por las cosas Que Dios ponga En tu espíritu Pero antes Tenés que pararte En la autoridad Y cuando el diablo Venga a hacerte pecar En tu mente Cuando veas Una imagen Cuando el pecado Venga a través De un pensamiento Y sea para vos Tan fácil Caer en la tentación Y sea para vos Tan fácil Decir Bueno Nadie me está viendo Y me subo al pináculo Me tiro Y veo que el angelito Me lleva Aunque Te termines Estrellando Contra el piso El Señor Quiere En este momento En este tiempo En el que vivimos El Señor Quiere mostrarte Que Él Santificó De tal manera Tu mente Y tu creatividad Que te va a llevar A niveles Que no imaginás Sueños Que no imaginás Pero en esta noche Tenés que pararte Fuerte Firme Y decir Satanás Escrito está Solo a Dios Voy a adorar Y no lo voy a tentar Pecando en mi mente ¿Cuántos me dicen amén? Amén Amén Y cuando viene La segunda La tercera tentación El versículo 8 Acompáñame por favor Dice otra vez Le llevó el diablo A un monte muy alto Y le mostró Todos los reinos Del mundo Y la gloria De ellos El diablo Lo trató De seducir A Dios Mostrándole Todos los reinos Uno se imagina Bueno Le habrá mostrado Claro Los gobiernos Las autoridades Los palacios Los reyes De esa época ¿Sabés de qué manera Viene el enemigo Hoy a mostrarnos Los reinos Del mundo Y la gloria De ellos? ¿Sabés de qué manera? A través de un aparatito Llamado celular De esa manera El diablo Todos los días Te muestra El reino Del mundo Y la gloria De ellos A través De Instagram A través De Facebook A través De Twitter A través De Snapchat A través De Whatsapp A través De juegos De juegos Online Juegos Que empiezan Como un juego Después terminan Siendo una obsesión Se hizo de noche Y no te diste cuenta Que hacía 500 horas Que ni siquiera Habías tomado agua No habías comido Por estar jugando Ahí con Un jueguito El diablo Constantemente Les pasó Esas caritas De pijarones Porque les pasó El diablo Continuamente Y esta palabra Chicos Antes que nada Esta palabra Que Dios puso En mi corazón No viene a juzgarnos Viene a hacernos libres Amén Así que Quiero que sepas Que así como Dios te está hablando A vos Dios me habló A mí también Me hizo libre A mí Y por eso Puedo impartirte La libertad Que disfruta ¿Sí? Y que si estás Siendo tentado Y que si estás Pecando en tu mente Yo te entiendo Porque yo también Pequé en mi mente Yo también fallé Al Señor Y Él me limpió Me perdonó Y me dio Una nueva autoridad De hija Y quiero ayudarte En esta tarde A que puedas Enfocarte En el diseño exclusivo Que Dios tiene Para tu vida Todos los días El enemigo Nos está mostrando La gloria De estos reinos A través de imágenes A través de la tele A través de programas De televisión A través de la música A través de la moda A través De la información Descomunal Que recibimos Continuamente Es que es un Bombardeo Continuo La cantidad De imágenes Que uno por día Recibe a través Del celular A través de ver La tele A través de Cualquier aparato Que nos conecte Con el internet Que nos conecte Con el espacio Con aquello Que para nosotros Si lo usamos Sabiamente Puede ser una bendición Si yo no tengo Nada en contra De ninguna De las redes sociales No es pecado Tener redes sociales Lo que es pecado Es que te enamores De la gloria De los reinos De este mundo Y que dejes a Dios El único Dios El único que puede Saciarte El único que puede Llenarte Y quiero que me acompañes A un capítulo De la Biblia Al libro de Éxodo Porque sabés No solo Jesús Fue tentado Con los reinos De este mundo Claro que Él venció Y quiero Simplemente contarte Un versículo Y luego quiero Concluir Yo soy Jehová Tu Dios Que te saqué De la tierra De Egipto De casa De servidumbre No tendrás Dioses ajenos Delante de mí No te harás Imagen Ni ninguna Semejanza De lo que esté Arriba en el cielo Ni abajo En la tierra Ni en las aguas Debajo de la tierra No te inclinarás A ellas Ni las honrarás Porque yo soy Jehová Tu Dios Fuerte Y celoso El Señor Le estaba dando Un diseño Al pueblo de Israel Y les estaba Aconsejando A que no tengan Otros dioses Y nosotros Cuando leemos Un versículo Como este Decimos Bueno quizás El pueblo de Israel Estaba viviendo Como pobre Ahora viven Los católicos Que tienen Sus vírgenes Sus santos Sus ídolos O pobre la gente Que le reza A un ídolo O a un santo Porque no cree Que Dios es poderoso Y que Esa cosa que está ahí Es un pedazo De madera De yeso Y uno puede ¿Nunca te pasó eso? ¿Nunca tuviste Una amiga En la escuela O un amigo Que se llevaba La estampita De la virgen Cada vez que tenía Un examen Y vos decís Pobrecita Le está orando Un pedazo de papel Yo le oro a Dios Bueno pero primero Tengo que estudiar Después Después le oro a Dios Y él me ayuda Me da paz Me da tranquilidad Y uno dice Pobre Qué feo esa gente Algún día va a conocer A Dios de verdad ¿No te pasó alguna vez Que sentiste eso? Yo lo sentí Dije Ay pero ¿Qué salame? ¿Qué hace orando? A un pedazo De yeso Toda mi secundaria Tuve una compañera De mis mejores amigas Taiwanesa Cuando empezamos Primer año De la secundaria Hacía dos semanas Que había llegado A Taiwán No entendía No entendía Chico Ni papa En castellano No entendía nada Sacaba todo 10 En matemática Y yo le ayudaba Un poco en lengua Y nos hicimos amigas Y ella era budista Y adoraba a Budas De una manera Descomunal Y cinco años Predicando La ley de Cristo A lo último Hice la oración Casi terminando La secundaria Y la verdad Que muchas veces Yo dije Pobrecita Nos hacía Cuando yo iba A hacer la tarea A su casa Me hacía sacar Los zapatos Yo me cubría Con la sangre de Cristo Porque veía El budita ahí Chien se llamaba Se llama Porque no murió Chien le digo Yo no te quiero Fatal respeto Me saco los zapatos Pero a mí No me agarro Dillante ese gordito Porque yo no creo Bueno, bueno Está bien Sandrita Todo así Bueno, está bien Sandrita Y yo entraba Por otro pasillo Se sentaba Pobrecita Y le oraba al Buda Yo decía Ay, pero Pobre Además de la cantidad De demonios Que había detrás De ese Buda Bueno, es otro asunto Y muchas veces Dije Qué triste Que una persona Tenga que confiar En un pedazo de palo Teniendo un Dios Tan hermoso Tan glorioso Y yo le hablaba Y le decía Chien, pero Qué Buda En ocho cuartos Jesús murió en la cruz Por vos Jesús te ama Dios es un Dios real Quiero que lo conozca Y que esto Y que el otro Y bueno Y en estos días Cuando el Señor Me hablaba de este versículo Me acordé mucho de Chien Y de muchos amigos Y compañeros Y gente Que conoce A oídas a Dios Muy de lejos Y tiene su virgencita Y uno dice Ay, pobre Qué lástima Pero la verdad Es que el Señor Me hizo ver algo Y quiero compartírselos Quiero hablarles De cuando Dios dice No te harás No tendrás dioses ajenos No te harás imagen Ni ninguna semejanza Entonces yo empecé a ver En nuestras vidas Cómo no tenemos Ninguna virgencita de Satanudo Ni ningún No sé qué santos No quiero faltar respeto Tampoco Pero no sé qué santos Están de moda Acá en Chile Pero allá hay unos cuantos Que están ahí En el top five De los santos Y uno dice Ay, pobre La gente que cree En esos santos Y el Señor Empezó a mostrarme Sandra Ustedes son mis hijos Sí, Señor Somos tus hijos Yo los amo Son creación mía Sí, Señor Somos creación tuya Vos nos amás Y ustedes tienen dioses ¿Cómo que tenemos dioses? Si vos sos nuestro Dios Si Si vos sos el único Dios Al que adoramos No puede ser que tengamos dioses Y el Señor me empezó a decir Sandra Las redes sociales En este tiempo Son dioses Es un Dios al cual Continuamente adorar Adorás ¿Cómo, Señor? Yo te adoro a vos nada más ¿Cómo voy a estar adorando A las redes? Sandra ¿Cuánto tiempo estuviste Viendo Instagram? Saqué la cuenta ¿Cuánto tiempo estuviste adorándome? Saqué la cuenta Y me di cuenta De que Había una desproporción Había un desorden En mi adoración Sacá la cuenta ¿Cuántas horas Estás frente a la televisión? O frente a tu celular ¿Cuántas horas Estás chateando con tu novio? ¿Cuántas horas Estás ahí en un chat De oración? ¿Cuántas horas Estás ahí Pendiente De un juego Pendiente De cualquier red social De cualquier aparato Tecnológico ¿Cuántas horas Nos aislamos Del mundo De la familia De los amigos? Pero lo más grave Chicos ¿Cuántas horas Dejamos de adorar Al único Dios? Al verdadero Dios Y sin darnos cuenta Muchas veces Nuestras redes sociales Son pequeños santitos Pequeños dioses Que están ocupando Un lugar En nuestro corazón Entonces Dios Dios les da un consejo Al pueblo de Israel No tendrás dioses Ajenos delante de mí No te harás imagen Ni ninguna semejanza Y cuando Dios dice No te harás imagen Nos está enseñando Ustedes no van a vivir Como marcianos Ustedes pueden vivir A la moda Ustedes pueden Disfrutar De la tecnología Ustedes pueden Disfrutar De todo aquello Que facilite La vida cotidiana ¿Cuántos creen Que es así? ¿Sí? Podemos Disfrutar ¿Es pecado Tener celular? No ¿Es pecado Tener redes sociales? No ¿Es pecado Tener tecnología Y amar la tecnología? No Pero si la amás Más que a Dios Sí es pecado Porque te va a alejar Te va a corromper Te va a lastimar El corazón Te va a hacer perder Tiempo valioso De tu llamado Entonces Es pecado Que amemos O que O que tengamos Tecnología Imágenes Continuamente De las redes Y si te va a alejar De Dios Sí Porque va a pervertirte ¿Sabes qué le dijo Dios al pueblo de Israel? No tengas Dioses Del pueblo de Canaán Porque ellos Te van a hacer pecar Contra mí Esos dioses Te van a alejar de mí Te van a hacer Entristecer Y van a lastimar Mi corazón Entonces Entonces cuando Dios le dice Al pueblo de Israel No tendrás Otro Dios No tendrás A otros dioses Y no te harás Semejanza No te harás Imagen de nada Es porque También nosotros En esta época Muchas veces Somos impactados Por la imagen De otra persona O no te pasó Que ves una Ves una marca Y la querés No te pasó Que ves Una Lo último Que salió en tecnología Y lo querés ¿Por qué? Porque es una imagen Constantemente Te afecta Constantemente Visita tu mente Constantemente Viene con un recuerdo Visual Y llega un momento Que lo querés Que lo codiciás Que lo anhelás ¿Sí me explico? Hay cosas Que en este tiempo Nos están Alejando de Dios Y cuando El Señor dice No te harás Imagen Ni te harás Semejanza Significa que No necesitas Parecerte A nadie Porque sos Único En el momento Que empezás A compararte En el momento En que empezás A mirarte Comparando Con lo que tiene otro Con lo que alcanzó otro En el momento Que empezás A querer ser Como alguien Que no sea Dios Estás Tomando Una semejanza Y sabés Voy más profundo En esto Sabés por qué Dios les dijo No tendrás Semejanza Porque uno Chicos Cada uno De nosotros Nos convertimos En quienes adoramos Si yo estoy Continuamente Adorando a Dios Me voy a terminar Pareciendo a Dios Pero si yo estoy Continuamente Adorando al último Youtuber De moda Me voy a terminar Pareciendo A él Si yo estoy Todo el tiempo Adorando A la moda Me voy a terminar Pareciendo A eso que estoy viendo Si yo Todo el tiempo Pero todo el tiempo Estoy chateando Y amando Y adorando A mi novio Y a mi novia Me voy a terminar Pareciendo Y voy a hacer Lazos Muy profundos Que son peligrosos Que me van a lastimar ¿Es pecado Tener novio? No Es hermoso Tener novio ¿Es pecado Estar chateando Con tu novio? No No es pecado Lo que ocurre Es que si hablás Más con tu novio Que con Dios Va a llegar un momento Que vas a terminar Adorando a tu novio A tu novia Y no a tu Dios Y es eso Lo que el Señor Quiere hablarnos En esta noche Hay un solo Dios Hay un solo Dios Que puede llenar Y saciar tu corazón Y yo quiero terminar ¿Me explico chicos? No los estoy mareando Vamos bien Yo quiero que Que terminemos Con la frase de Jesús Si no Si no te fuiste de Mateo Si lo tenés ahí marcadito Vamos de vuelta A Mateo 4 Vamos a leer de vuelta El versículo 8 Y dice Otra vez Le llevó El diablo A un monte muy alto Y le mostró Todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Y le dijo Todo esto Te daré Si postrado Me adoras Todo lo que el sistema Te muestra Todo lo que el diablo Te muestra A través de las redes Es para que termines Adorando Al diablo Para que termines Postrándote Ante él ¿Sabes por qué? Porque al diablo No le molesta Si nosotros adoramos A Dios Aquí en la iglesia Al diablo No le molesta Si nosotros Determinamos Ser fieles a Dios El caviar Del enemigo El dulce Más rico Del diablo Es ver ¿Me prestas Puedo agarrar Este celular? ¿Sabes cuál es La imagen favorita Del diablo? Esta Y si sos chica Como yo Así Entonces Yo estoy así Todo el día Y voy a terminar Adorando A un aparato Entonces uno dice Esto nunca Me va a pasar a mí El diablo va a venir Me va a mostrar Los tesoros Del mundo Me va a mostrar La gloria Yo sabía En una época Pensaba Como En una época Me consideraba cantante Yo pensaba Que en algún momento El diablo venimos a decir Se me van a presentar Oportunidades En el mundo secular Y si Se me presentaron Yo dije Yo me dije a mí misma Pensé Cuando leí este versículo Años atrás Dije Quizás se me abran puertas Y el diablo me muestre La gloria De sus reinos Y eso sea una tentación Para mí Y en algún momento Cuando estaba En mi facultad De música Si Se presentaron oportunidades Que no me interesaron Porque mi corazón Estaba firmado en Dios Y me sentía orgullo Estosísima No sabés Lo santa Que me sentía Cuando venía Un compañero Y me dice Sandra No me quiero hacer Los coros Que voy a cantar Allá hay uno De los teatros Más lindos De Rosario Es el teatro Círculo Y una vez Viene una amiga Que estaba cursando Conmigo Y me dice Sandrita Tu voz tan hermosa No me querías Hacer unos coros Mirá que vamos a estar En el teatro De círculo Nos van a ver Cinco mil personas No sé cuántas Entrarán Pero no sabés Qué lindo Que va a ser Y yo le dije Así con amor Con dulzura Pero con un orgullo Santo Te pido mil disculpas Pero yo solo adoro A Jehová Te pido perdón Pero mi voz Es solo para adorar A él Te pido perdón Porque no me va a sentir Cómoda Bueno está bien Qué mala onda Que sos Bueno Y yo me fui Como sintiéndome La adoradora Más gloriosa Y más santa Y yo dije El diablo Salió avergonzado Sin embargo Muchas veces Me incliné Ante una red social Me incliné Ante una novela Me incliné Ante la moda Me incliné Ante la imagen Que el mundo Me ofrece Me incliné Ante la vanidad Que el mundo Me ofrece Y sin darme cuenta Terminé postrándome Ante la gloria Del reino Del mundo El mayor Pracer del diablo Es verme postrada Ante un aparato Pero en esta noche Yo quiero que podamos Ver lo que Jesús dijo En el versículo 9 El diablo le dice En el versículo 9 Y le dijo Todo esto Todo esto te daré Te lo voy a dar Ahí entró la codicia Todo esto te lo voy a dar Va a ser tuyo Si postrado Me adorares Pero el versículo 10 dice Entonces Jesús le dijo Vete Satanás Porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y a él Y a él solo Le servirás Y el diablo Huyó De él Cuando hay una determinación En tu corazón De poner a Cristo En primer lugar Cuando hay una determinación En tu espíritu De amar la presencia De Dios Más que cualquier cosa El diablo No va a tener otro Camino Que huir de tu vida Que huir de tus planes Que huir de tus proyectos Que huir de tus sueños Que huir de tu corazón Que huir de tu mente Por eso en esta noche Mi pregunta es ¿Podremos Traer al altar A nuestros dioses? Pues sí Señor Qué feo que suena esto Si sos el único Dios Yo tengo otros dioses La Biblia me dice que sí Que todo lo que se lleva A la gloria de Dios Termina siendo un Dios En mi corazón Y se ve porque es un Dios En tu corazón Porque te gobierna Porque si vos no podés Gobernarlo Y te gobierna vos Es tu Dios Ahora si vos tenés celular Lo usás Chateás un rato Pispi un poquito Las redes Dejá de estorquear Cosas que no te van A bendecir Y bueno Ahí está No, esta persona No la voy a seguir La va a terminar Contaminando Bueno, la dejo Y bueno Hablé un ratito Con tus hermanos Con tus amigos Chipupum La dejás Y luego Venís a tu fuente Que ahora vienen Muy hermosas Miren la hermosura De la mía Rosa Vincesa Algunas son negras No son muy atractivas No tienen Mucho diseño Como un iPad No tiene Muchas Muchas aplicaciones Como el último iPhone Pero cielo Tierra Pasará Más Esto Jamás Esto Es el camino Esto Es lo que alumbra Tus pies Esto Es lo que limpia Tu camino Esto Es el centro De tu adoración Se llama Biblia Y a partir de hoy Si querés Podés empezar A adorarla Podés empezar A anhelarla Podés empezar A desear Lo que Dios dice Lo que Dios dijo Que va a ser con vos Y en esta Biblia En este libro Está escrito Lo que vos sos Vos no sos cualquier cosa Vos sos especial tesoro Vos sos un reino De sacerdotes El Señor te amó Por encima De todas las personas De este mundo Y si hubiese hecho falta Que vaya a la cruz Por vos sola Por vos solo Él lo hubiese hecho Porque te ama Él te ama Él te anhela Y vos sos propiedad Privada de Él Él pagó un precio Un precio de cruz Un precio de derramamiento De sangre Él sufrió El desprecio Más grande Que cualquier ser humano Podía expresar Él cargó Tu vergüenza Él cargó A mi vergüenza Y cargó A nuestros dioses En la cruz Y si en esta noche Si en esta noche Hay culpa En tu corazón Hay condenación Y te estás dando cuenta Que estás perdiendo El eje Que estás perdiendo El tiempo Que estás adorando A dioses ajenos Que te estás haciendo A la imagen De este mundo Que estás teniendo Semejanza A este mundo Que estás admirando A personas Que pueden ser buenas Pero que no son Dios Que no dieron su vida En la cruz Como Cristo A lo mejor estás siguiendo Un modelo Un diseño Que no es que sea malo Pero no es el sueño De Dios Para tu vida Si hoy te sentís De esa manera Yo quiero decirte Que esta es la noche En que el Espíritu Santo Vuelve a hacer Todas las cosas De nuevo Cuando Jesús dijo Vete Satanás Vete de aquí El diablo ¿Saben por qué? Porque no le quedó Dudas De que Jesús Era el Hijo de Dios Era el Hijo de Dios Vos no parecés Un cristiano Vos sos cristiano Vos no parecés Una hija de Dios Vos sos Una hija De Dios Vos sos Un hijo De Dios Vos no parecés